Si supieras que mi vida ha cambiado desde que te conocí El cielo me parece más hermoso cuando dibujan tus ojos El cielo me parece más hermoso cuando dibujan tus ojos Si supieras que en el ánimo de mis sueños eres página de amor Fuiste tú apagando mi tristeza con tu mirada de seda Fuiste tú apagando mi tristeza con tu mirada de seda Abre tus ojos a esta bohemia Y por favor no oscurezcas en mi cielo Deja aunque sea el recuerdo Y perdona si mi canto no te llega Ahora cierra la puerta Dios ya me voy Eso es fuerte, un aplauso para los bailarines Si supieras que en el ánimo de mis sueños eres página de amor Fuiste tú apagando mi tristeza con tu mirada de seda Fuiste tú apagando mi tristeza con tu mirada de seda Si supieras que en tus ojos de seda Atraparon mi canción El calor de tu piel color poema Fue desbordando mi pena El calor de tu piel color poema Fue desbordando mi pena Abre tus ojos a esta bohemia Y por favor no oscurezcas en mi cielo Deja aunque sea el recuerdo Y perdona si mi canto no te llega Ahora cierra la puerta Dios ya me voy Abre tus ojos a esta bohemia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!